Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Cometí un error terrible y temo que tendré que enfrentar las consecuencias por el resto de mi vida. Puedes llamarme Cindy, tengo 23 años, y mi novio se llama Cameron, tiene 25 años. Ambos somos de un pequeño pueblo en Oklahoma. Dado que él era un par de años mayor que yo, nos conocíamos pero realmente no habíamos conectado a un nivel personal. Nuestra oportunidad de conocernos mejor surgió hace poco más de tres años en el supermercado donde yo trabajaba como cajera. Cada vez que Cameron regresaba de la universidad durante los fines de semana o las vacaciones, solía visitar nuestra tienda con frecuencia para comprar comidas prehechas y un té de kombucha para el almuerzo. Normalmente, trabajaba en la caja rápida, y si él estaba allí cuando yo estaba de servicio, elegía mi caja. Siempre se comportaba con cortesía y amabilidad, y lo encontraba increíblemente encantador. El sonido de su voz tenía una manera de derretir mi corazón y enviarme escalofríos por la espina dorsal. Intenté soltar numerosas insinuaciones sutiles para expresar mi interés, pero parecía que no las captaba. Entonces, un día, cuando estaba pagando y mi línea se movía lentamente, decidí entablar una conversación preguntándole sobre su especialidad. Continué haciendo preguntas como una forma de demostrar mi interés, y después de aproximadamente diez minutos, finalmente se dio cuenta justo cuando un par de compradores con cestas se dirigían hacia mi caja. Camerón comentó, parece que te estás poniendo ocupada aquí. Déjame darte mi número, y lo escribió en el recibo que le entregué. Se fue y sugirió que lo llamara cuando tuviera algo de tiempo libre. Esto sucedió en un sábado, y mi turno de trabajo terminaba a las tres p.m. En el momento en que terminé el trabajo y llegué a mi coche, marqué su número, y conversamos durante sólidas dos horas. Él me invitó a cenar esa misma noche, y acepté con entusiasmo. Nuestra conexión fue inmediata, y nos volvimos íntimos durante nuestra segunda cita, que tuvo lugar al día siguiente justo antes de que regresara a la escuela. Puede sonar loco, pero ese fin de semana me enamoré perdidamente de él. Continuamos viéndonos todos los fines de semana, ya sea que Camerón viniera a casa o yo hiciera el viaje a su universidad para pasar tiempo juntos. Las cosas iban maravillosamente. Después de graduarse, Camerón consiguió un buen trabajo en la ciudad, compró un nuevo Wrangler y adquirió un bonito apartamento cerca de su lugar de trabajo. Unos meses después, propuso que me mudara con él, y acepté con entusiasmo. Aunque nuestros padres no estaban completamente de acuerdo con que conviviéramos antes del matrimonio, apoyaron nuestra relación porque les caíamos bien a ambos. Camerón me aclaró a mí y a nuestros padres que esto era una prueba para evaluar nuestra compatibilidad para el matrimonio. Yo estaba encantada. Nuestra relación prosperaba, y disfrutábamos plenamente de nuestras vidas en la bulliciosa ciudad. Después de crecer en un pequeño pueblo rural, había una abundancia de actividades en las que participar y una gran cantidad de personas inteligentes y fascinantes por conocer. Nos sentíamos como en casa. Encontré trabajo en una cafetería de propiedad local a solo unas cuadras de nuestro apartamento, y reprimente disfruté mi trabajo allí. Los dueños eran increíblemente amables, y nuestros clientes resultaron ser bastante fascinantes. Tuve el placer de conocer a muchas personas maravillosas, y aún mantengo contacto con la mayoría de mis clientes habituales a través de las redes sociales. Camerón y yo habíamos estado conviviendo durante casi nueve meses, mientras él había vivido en el apartamento durante más de diez meses. Como resultado, comenzamos a explorar otros apartamentos en la zona. Aunque amábamos nuestro lugar actual, simplemente estábamos curiosos de ver que otras opciones estaban disponibles. Visitamos más de una docena de apartamentos, y fue divertido observar los diversos diseños y distribuciones de los apartamentos. En caso de que decidamos mudarnos, Camerón debería proporcionar un aviso por escrito a nuestro arrendador 30 días antes de que expire su contrato para evitar la renovación automática. Un mes después, me uní a una clase de yoga local a poca distancia de nuestro apartamento, pero en dirección opuesta a mi cafetería. Uno de los habituales en el estudio de yoga solía frecuentar también nuestra cafetería. Llamémoslo Ed por razones de privacidad. Ed era un caballero atractivo con una complexión bien formada, y calculé que tendría alrededor de finales de los 40, más o menos la misma edad que mis padres. Ed siempre fue excepcionalmente amable con todos en la cafetería, participando en extensas conversaciones con todos, no solo conmigo. Pasaba un par de horas diarias trabajando en su laptop en nuestra tienda. Ed había mencionado que era emprendedor, y asumí que debía haber tenido éxito, ya que conducía un nuevo bronco y vestía con ropa elegante con zapatos y joyas a juego. Yendo al grano, un día entablé una conversación con Ed e indagué sobre el yoga, ya que me intrigaba su evidente pasión por ello. Le pregunté si recomendaría el estudio de yoga que frecuentaba. Él sugirió que probara el yoga, mencionando que probablemente me gustaría. Decidí visitar el estudio de yoga por mí misma, y después de recorrer las instalaciones, me pareció atractivo. Además, estaba convenientemente ubicado a poca distancia de nuestro apartamento. Mientras Cameron era miembro de un gimnasio grande ubicado justo al otro lado de la calle de su oficina, estaba a más de 20 minutos de distancia, y el trayecto podría extenderse a 35 minutos o más con tráfico. No quería conducir mi viejo Saturn tan lejos. Comencé a asistir a clases de yoga y rápidamente desarrollé un fuerte gusto por ello. Por lo general, me dirigía al estudio inmediatamente después de que mi turno de trabajo terminara a las 2 p.m. Este horario funcionaba perfectamente, ya que seguía una rutina de trabajar desde las 6 a.m. hasta las 2 p.m., asistir al estudio de yoga hasta las 3.30 p.m. y luego regresar a casa para preparar la cena para Cameron. Durante uno de mis turnos en la cafetería, Ed preguntó acerca de mi experiencia en el estudio. Expresé mi entusiasmo por ello y le agradecí por la recomendación. Preguntó sobre la hora a la que iba, e informé que asistía justo después del trabajo a las 2 p.m. Ed mencionó que podría comenzar a asistir a clases alrededor de esa hora también, explicando que planeaba incorporar hot yoga a su rutina unos días a la semana, con esas clases comenzando a la 1.30 p.m. Además, reveló que pasaba de 3 a 5 días a la semana en un gimnasio local, practicando levantamiento de pesas y boxeo. Un par de días después, me encontré con Ed en el estudio de yoga. Entablamos conversación, como lo habíamos hecho en la cafetería, y eventualmente me convenció de probar una clase de hot yoga. Lo intenté y descubrí que me encantaba. Con el tiempo, comenzamos a pasar más y más tiempo juntos en el estudio, tomando clases juntos. Con retrospectiva, puedo ver lo inapropiado que fue, pero en ese momento, tales consideraciones nunca cruzaron mi mente. Esto continuó durante varias semanas hasta que un día, no puedo explicar por qué ni cómo, Ed y yo nos encontramos de vuelta en el apartamento de Cameron en un jueves por la tarde, donde hicimos algo verdaderamente lamentable, un error que lamento profundamente. Ahora sentía una abrumadora sensación de culpa por mis acciones, pero acordé a regañadientes encontrarme con Ed nuevamente en su lugar el próximo lunes, ya que no quería mostrar falta de respeto a Cameron llevando a Ed a su hogar. El apartamento de Ed resultó estar en un vecindario bastante dudoso. Estaba bastante escasamente amueblado, contaba solo con un par de sillas viejas, un televisor, una pequeña mesa de comedor con dos sillas, una modesta cama doble y una cómoda envejecida. No era lo que esperaba, y consideré irme. En retrospectiva, desearía haberlo hecho, pero no quería parecer descortés. Quedó claro que Ed no era el próspero empresario que yo pensaba, ya que parecía haber invertido la mayor parte de su dinero en su automóvil, ropa y joyas en lugar de en su espacio de vida. Después de ese encuentro, informé a Ed que debíamos terminar nuestra relación porque amaba a mi novio y no quería poner en peligro lo que teníamos. Ed me miró con cinismo y se rió, sugiriendo, no puedes amar réplemente a tu novio si acabas de hacer lo que hiciste, ¿verdad? Le respondí, lo amo más que a cualquier cosa. Él replicó, bueno, quizás lo ames, pero tu deseo por mí supera con creces tus sentimientos por él. Fue un duro golpe de realidad para mí, e insistí, no, eso no es cierto. Recolecté mis pertenencias y salí del apartamento de Ed. Al salir, me sentí contaminada e increíblemente tonta por mis acciones. Esto no era característico de mí, lo prometo, no lo es. No sé, pero lo que sucedió con Ed ocurrió durante un momento del mes en el que mis hormonas a menudo se sienten incontrolables. Esto no es una excusa, simplemente estoy tratando de dar sentido a mis acciones. Pasé el resto de la tarde llorando hasta que Cameron regresó a casa. Tuvimos cena, vimos televisión y nos relajamos en el sofá, pero noté que Cameron parecía distante. Había estado sintiéndose mal durante varios días, así que asumí que era por eso. El martes parecía normal, pero aún mantenía su distancia, mencionando que no se sentía del todo bien. Habían pasado casi una semana desde que fuimos íntimos y empecé a preocuparme por su salud porque normalmente no nos absteníamos. Mirando hacia atrás, sospecho que podría haber sabido sobre Ed y yo y estaba manteniendo su distancia. El miércoles, llegué a casa justo antes de las 3 pm y alcancé mi llave del apartamento, pero no estaba en mi llavero. Empecé a entrar en pánico, preguntándome si de alguna manera se había caído. La llave en sí no estaba rota y todas mis otras llaves seguían allí, pero la llave del apartamento estaba desaparecida. Consideré la posibilidad de que se hubiera roto, pero no podía entender cómo. Luego se me ocurrió la idea. ¿Podría alguien haberla quitado de mi llavero para acceder a nuestro apartamento? En retrospectiva, me di cuenta de que Cameron la había quitado. Intenté llamar a Cameron varias veces y le envié mensajes de texto, pero no hubo respuesta. Esto era inusual porque normalmente enviaría un rápido mensaje diciendo que estaba ocupado. Decidí ir a la oficina del apartamento y pedirles que me dejaran entrar, ya que tenían llaves de todos los apartamentos en nuestro edificio. Expliqué la situación a una de las coordinadoras, quien luego entró a la oficina del gerente y cerró la puerta. Unos minutos después, me llamaron de nuevo a la oficina y me pidieron que tomara asiento. El gerente me explicó que Cameron se había mudado esa mañana y proporcionó una carta para dar por terminado el contrato al final de su plazo de un año. Al escuchar esto, lo único que pude hacer fue pronunciar un sorprendido, ¿Qué? Antes de romper a llorar. El gerente me informó que Cameron había dejado varias bolsas con sus pertenencias para mí en la oficina contigua, la cual habían cerrado con llave. Me llevaron a la oficina donde encontré tres grandes bolsas de lavandería con todas mis pertenencias personales, incluyendo numerosos regalos que le había comprado a Cameron a lo largo de los años. De repente, me di cuenta de que debía haber sabido sobre Ed y yo, y me derrumbé completamente frente a estas compasivas mujeres. Amablemente me ayudaron a llevar las bolsas a mi coche e incluso me instaron a sentarme durante unos minutos, preocupadas por mi estado emocional y seguridad en la carretera. El gerente preguntó si había alguien a quien pudieran contactar en mi nombre. Decliné, asegurándoles que me las arreglaría por mi cuenta. Mencioné mi intención de sentarme en mi coche y recobrar la compostura antes de partir. También pregunté si Cameron había proporcionado una dirección de reenvío, pero explicaron que no podían divulgarla debido a las regulaciones de privacidad. Fueron más allá, ofreciéndome algunas botellas de agua, barras de grenouille y una caja de pañuelos. Su amabilidad evitó que tomara decisiones impulsivas en mi estado angustiado. Permanecí en mi coche durante más de una hora, sollozando y contemplando mis próximos pasos. Hice numerosos intentos de comunicarme con Cameron tanto en su teléfono celular como en su oficina, pero no recibí respuesta. En uno de mis mensajes, pregunté si podía quedarme en el apartamento ahora vacío hasta el final del arrendamiento, ya que él era quien lo pagaba. Esperaba que esta pregunta provocara una respuesta, pero no lo hizo. Sabía que estaba furioso. Curiosamente, no había bloqueado mis llamadas ni mensajes, lo que brindaba un destello de esperanza. Aunque brevemente consideré ir a su oficina para enfrentarlo, finalmente decidí no hacerlo, ya que no quería armar un escándalo en su lugar de trabajo. Cualquier acción que pudiera poner en peligro su trabajo o su reputación profesional estaba fuera de discusión, ya que era muy apreciado dentro de la empresa y tenía una prometedora carrera por delante. En cambio, opté por conducir sin rumbo por la ciudad durante aproximadamente una hora, reflexionando sobre mis próximos pasos. Finalmente, decidí registrarme en el recién inaugurado Hotel Homestyle Suite cerca de nuestro apartamento. Tenían una oferta de apertura con tarifas de 179 pesos por noche o 1,399 pesos por semana. Era esencial encontrar un lugar donde quedarme, aunque sabía que no podía permitirme una estadía prolongada allí. Una vez instalada en la habitación de hotel, pasé toda la noche llorando, preguntándome cómo Cameron había descubierto la verdad. Solo pude pensar en dos posibilidades. En primer lugar, que Ed se lo había informado directa o indirectamente, y en segundo lugar, el inquietante pensamiento de que Cameron podría haber tenido cámaras de vigilancia en nuestro apartamento. Esperaba fervientemente que fuera lo primero, ya que temía la idea de que Cameron me viera con otro hombre. Me sentía completamente avergonzada de mí misma, como una persona terrible que había causado dolor a la persona que más amaba y que me había tratado tan bien. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre, y estaba increíblemente furiosa, más enfadada de lo que la había escuchado nunca. Exigió, ¿Qué diablos hiciste? Fingí ignorancia, pero ella reveló que acababa de hablar con la madre de Cameron, quien le informó que Cameron había revelado que habíamos roto porque yo había sido íntima con un hombre mayor. Admití a regañadientes la verdad, diciéndole a mi madre que era cierto y que lo lamentaba. Mi madre desató una ráfaga de gritos, llantos y lágrimas durante nuestra conversación, que duró más de 45 minutos antes de que me colgara abruptamente. Luego, mi papá llamó y expresó su profunda decepción en mí, lo que destrozó mi corazón. Pregunté si podía mudarme de nuevo a casa, y él estuvo de acuerdo con la condición de que buscara ayuda profesional, posiblemente de un terapeuta. Acepté esta condición, me disculpé una vez más e indagué si todavía me amaba. Afirmó su amor, pero enfatizó su abrumadora decepción. Presenté mi renuncia en la tienda de café y regresé a casa once días después. Durante este periodo, seguí intentando comunicarme con Cameron, pero nunca respondió. Después de investigar en línea, encontré consejos que sugerían que lo mejor era darle espacio a la pareja traicionada, lo cual intenté hacer aunque me destrozara por dentro. A mi regreso a casa, parecía que todos en la ciudad sabían de nuestra ruptura y las razones detrás de ella. Se sentía como una pesadilla absoluta. Quisiera preguntar si hay alguna manera de reconciliarme con Cameron. No estoy seguro de cómo descubrió la verdad o lo que pudo haber visto, pero dada su personalidad, temo que nunca estará dispuesto a comunicarse conmigo nuevamente. Mi amor por él es profundo, y soy plenamente consciente de que debo hacer todo lo posible para recuperarlo. Independientemente del resultado, llevaré el peso de mis acciones como arrepentimiento por el resto de mi vida. Gracias, y amablemente solicito que sus comentarios sean compasivos. Ahora estoy de vuelta en casa, viviendo con mi mamá y papá, y he conseguido trabajo como cajera en una tienda de dólares recién abierta en la ciudad. Parece que todos en esta ciudad todavía están hablando de mí, y no puedo evitar sentirme increíblemente avergonzada. De alguna manera, la gente logró descubrir que Ed fue la persona con la que engañé y realizó algunas investigaciones en línea. Para mi sorpresa, descubrí que Ed tiene en realidad 62 años. No tenía idea de su edad, y anteriormente pensé que rondaba los 40 años. Lo que es aún peor es que tiene antecedentes penales que se remontan a 17 años, con dos artículos de periódico sobre sus arrestos y juicios pasados aún accesibles en línea. Podría haber encontrado toda esta información con una simple búsqueda en línea, pero estaba demasiado preocupada para hacerlo. Aún me resulta difícil creer que actué de la manera en que lo hice durante ese tiempo. Me siento como una completa tonta. Ahora, no solo traicioné al hombre que amo, sino que lo hice con alguien que está lejos de ser admirable. Espero que el chisme en el pueblo eventualmente disminuya en unos meses, ya que no creo que pueda soportar vivir aquí por mucho más tiempo. Está afectando gravemente mi bienestar mental. Algunos días contemplo encerrarme en mi habitación y no enfrentar al mundo. Mis padres están profundamente avergonzados por mis acciones. Han dejado claro que si repito algo así, me desheredarán sin dudarlo. Creen que he traído una vergüenza profunda a la familia, lo que solo intensifica mis sentimientos de autodesprecio. He estado lidiando con una depresión severa como resultado. A lo largo de todo este tormento, Cameron no se ha comunicado conmigo. No hemos intercambiado una sola palabra desde la noche antes de que me cerrara la puerta del apartamento. Solo desearía que levantara el teléfono y expresara su enojo o cualquier emoción, réplemente. En este momento, lo único que quiero es disculparme con el cara a cara. He estado en terapia durante un par de semanas y ha sido útil. Mi terapeuta es compasiva pero también bastante directa. Siguiendo su consejo, me he abstenido de intentar contactar a Cameron y he comenzado a concentrarme en la mejora personal. Señaló que ya he extendido mis disculpas a través de mensajes de texto y correo de voz. Cameron no sabe, pero evidentemente no quiere tener nada que ver conmigo en este momento. Durante la última semana, me he enfocado en mi trabajo, manteniendo una dieta saludable, descansando lo suficiente y dando largos paseos. Me siento mejor, pero todavía extraño a mi pareja. Estoy tomando cada día como viene, esperando una reconciliación con Cameron, pero también preparándome para la posibilidad de que no suceda. No tengo intenciones de salir con nadie pronto, a pesar de recibir solicitudes de cuatro clientes en la tienda. Mi corazón y mente todavía están firmemente bajo la influencia de Cameron. No anticipé proporcionar más actualizaciones a menos que logremos reunirnos. Mis mejores deseos y gracias a todos ustedes. Historia 2 Estoy casi terminando mi divorcio después de estar casado durante 23 años con mi esposa Connie. Nos casamos cuando yo tenía 23 años y ella 21. Nos conocimos en la universidad durante mi tercer año y rápidamente empezamos a salir. Sabíamos que nos casaríamos y lo hicimos justo después de que ella terminó la universidad. Encontré trabajo en una empresa cerca de donde crecí. Mis padres dirigían una granja activa allí con ocho trabajadores a tiempo completo y 45 temporales. Crecí trabajando en la granja, al igual que mi hermano Bill, él tiene tres años menos que yo y no fue a la universidad. En cambio, trabajó como peón en la granja. A lo largo de los años, papá intentó darle a Bill diferentes roles de gestión, pero él prefería ser un peón agrícola, hacer su trabajo y cobrar. Siguió haciéndolo hasta que falleció a causa del cáncer a principios de este año. La granja tiene casi 700 acres y tres casas. Mis padres viven en la casa principal, que está retirada de la carretera principal y también alberga la oficina de la granja. Mi hermano vivía en el pequeño Kerry House donde el camino se encuentra con la carretera principal. Mi esposa, hijos y yo vivimos en una casa de campo que está a tres cuartos de milla por la carretera principal de mis padres y hermano. Mis padres compraron la propiedad vecina a través del negocio para expandir la granja y conservaron la casa de campo. Las tres casas pertenecen a la Corporación de la Granja Familiar, y mi hermano y yo vivíamos en nuestras casas sin pagar alquiler. Mis padres son los únicos directivos de la empresa, pero lo organizaron para que mi hermano y yo heredáramos la granja cuando fallecieran, con Bill recibiendo el 45% y yo el 55%. Me dieron el control mayoritario porque los ayudé a gestionar la granja junto con mi trabajo regular. No recibí pago por este trabajo, pero vivíamos sin pagar alquiler en la propiedad y, por supuesto, eventualmente heredaría la mayoría de la propiedad. Era un entorno familiar ideal y a todos nos encantaba estar aquí. Mi hijo mayor es una chica de 21 años, seguida por un chico de 20, otro chico de 17 y nuestra hija menor, una chica de 15 años. La vida era maravillosa para todos nosotros y tenía un matrimonio muy feliz y amoroso con Connie. Nuestros hijos eran increíbles, mi trabajo iba bien y la granja estaba prosperando. Te he dado suficiente contexto para entender la situación, así que ahora permíteme abordar el problema principal, que es la razón de este mensaje. Hace aproximadamente tres años, a mi hermano le diagnosticaron cáncer. No era bueno cuidando de sí mismo y no buscó tratamiento hasta que sus síntomas se volvieron insoportables. Cuando descubrieron el cáncer, ya se había extendido a otras partes de su cuerpo. Pasó por momentos difíciles con tratamientos de quimioterapia y radiación, realmente le pasó factura. Pero continuó trabajando. Desafortunadamente, Bill falleció a principios de este año y fue un momento muy emotivo para todos nosotros, especialmente para mí. Bill me admiraba como su modelo a seguir y lo ayudé con varios problemas que enfrentó a lo largo de su vida. La rutina de Bill consistía principalmente en ir a trabajar y luego pasar el resto de su tiempo en bares y clubes sociales en la ciudad. Tenía problemas con la bebida que le ayudé a superar cuatro años antes de su fallecimiento. También tenía problemas fiscales graves que le ayudé a resolver. Era el tipo de persona que luchaba con las tareas básicas de la vida y siempre estuve allí para apoyarlo. Por eso, estábamos muy unidos. Mi esposa e hijos también se preocupaban por él, pero lo veían como el excéntrico tío Bill. No era tonto ni perezoso, simplemente le faltaba ambición o deseo de mejorar. A lo largo de los años, Bill tuvo varias novias, pero ninguna de esas relaciones duró. La mayoría de ellas eran mujeres que conocía en los bares. Salió con una chica agradable una vez y pensé que podría llevar a algo más, pero ella eventualmente lo dejó por su problema con la bebida. Mis padres aceptaron a Bill tal como era y no lo presionaron, lo amaban incondicionalmente, al igual que a mí. En su testamento, Bill me nombró como el ejecutor de su patrimonio y especificó que debía recibir el 100% de todos sus activos. Esto incluía una póliza de seguro de vida, una pequeña cuenta corriente y sus pertenencias personales, como su motocicleta y camioneta. Alrededor de dos semanas después de su funeral, estaba en la casa de Bill pagando facturas y revisando las pilas de papeles que tenía en su mesa de la cocina. Encontré un estado de cuenta de un banco fuera de la ciudad, la cuenta tenía más de 70 mil pesos. Me sorprendió mucho la cantidad, pero lo que me sorprendió aún más fueron los nombres en el estado de cuenta. La cuenta estaba a nombre de Bill, y mi hijo menor, al que llamaré Joey, figuraba como el beneficiario en caso de fallecimiento. Esto me confundió, me preguntaba por qué mi hermano había configurado la cuenta de esta manera y por qué eligió solo a Joey como beneficiario. Bill no estaba más cerca de Joey que mis otros hijos, de hecho, probablemente estaba más cerca del resto de mis hijos que de Joey. Estaba desconcertado, pero no podía entenderlo. Pensé en llamar a mi esposa y padres para contarles, pero luego decidí no hacerlo aún. Al día siguiente, fui al banco. Como era el ejecutor, pude descubrir que Bill abrió la cuenta de mercado monetario un mes después de que naciera Joey y regularmente añadió dinero cada dos semanas. En este punto, empecé a pensar que debía haber alguna conexión entre Bill y Joey. Incluso me pregunté si Bill y Kanye habían tenido una aventura. ¿Era Joey realmente hijo de Bill? Esto me estaba poniendo muy ansioso. Esa noche, volví a la casa de Bill y revisé sus archivos, tratando de encontrar algo que pudiera darme una pista. Pasé horas buscando en todo en la casa, y entonces lo encontré, algo que cambió mi vida para siempre. Eran dos fotos antiguas de mi esposa, en una, no tenía camisa y en la otra, sostenía una cerveza y no llevaba nada. Ambas fotos fueron tomadas en la habitación de Bill. Mi mundo entero se desmoronó. Permanecí en la casa de Bill durante varias horas esa noche, yendo y viniendo entre llorar y sentirme enojado. Eventualmente, Kanye llamó y preguntó qué estaba haciendo, así que regresé a casa. No la confronté en ese momento porque necesitaba tiempo para pensar en lo que quería hacer. De hecho, consideré simplemente ignorar lo que había encontrado. Después de todo, las fotos eran de hace años, y mi hermano ya no estaba vivo. Pero rápidamente me di cuenta de que nunca podría vivir conmigo mismo si lo ignoraba. Lo primero que decidí hacer fue contarles a mis padres lo que había descubierto, y eso fue lo que hice al día siguiente. Tomé la tarde libre y me reuní con ellos en la oficina de la granja. Les mostré la cuenta bancaria y luego les mostré las fotos de mi esposa. Mis padres no podían creerlo, ambos estaban molestos y disgustados por lo que había encontrado. Entendieron la situación tan bien como yo. Me preguntaron qué planeaba hacer. Les dije que tenía la intención de hablar con Kanye, y si resultaba ser verdad, presentaría una demanda de divorcio. Lo entendieron, pero mi mamá me aconsejó escucharla y pensar cuidadosamente antes de tomar cualquier medida. Esa noche, después de la cena, llevé a Kanye conmigo a la casa de Bill. Ella pensaba que íbamos allí para ayudar a limpiar y organizar las cosas. Cuando entramos en la casa, la hice sentarse y le dije que necesitábamos hablar. Luego le entregué un paquete que contenía el estado de cuenta bancario y las fotos de ella. Primero le di el estado de cuenta bancario. Lo miró y simplemente dijo, vaya, sin poder creer que Bill hubiera ahorrado tanto dinero. Le pregunté si notaba algo inusual en el estado de cuenta, y ella dijo, no, solo la cantidad. Luego le pedí que leyera en voz alta todo el estado de cuenta, comenzando desde arriba. Leyó el nombre y la dirección del banco y luego leyó el nombre de Bill seguido de, pagadero a Joey, nuestro apellido. Cuando leyó esto, me miró con expresión de sorpresa. Creo que se dio cuenta en ese momento de que la habían descubierto. Dijo, me pregunto por qué Bill hizo esto. Le pregunté si había algo que quisiera decirme, y ella dijo que no, negando con la cabeza. Le pregunté nuevamente si estaba segura, y confirmó que sí. Le entregué las fotos, y ella se quedó inmediatamente con lágrimas en los ojos. Dijo, permíteme explicarte, y la animé a hacerlo. Se excusó para ir al baño, y la oí vomitar allí. Salió 15 minutos después y admitió la aventura que tuvo con Bill hace 18 años. Lo llamó estúpido y egoísta, afirmó que solo duró un par de semanas. Connie dijo que se dio cuenta rápidamente y la terminó. Insistió en que desde entonces se distanció de Bill y solo interactuaba con él cuando estaban presentes otros miembros de la familia. Luego le pregunté si Joey era hijo de Bill, y dijo que no, definitivamente era mío. Le pregunté cómo estaba tan segura, y dijo que simplemente lo sabía, y aunque no lo fuera, ella lo consideraba mío porque yo lo crié. Le dije que no fuera por ese camino porque esto se trataba de su relación con Bill, no de mi relación con Joey. Lloró más y me suplicó perdón, pero no le mostré simpatía ni consuelo. En cambio, me levanté para irme y le dije que no volviera a casa hasta que se calmara y se arreglara, porque no quería que nuestros hijos la vieran así. Regresé a casa y ella volvió alrededor de una hora después. Seguía pidiéndome que hablara, pero le dije que tendríamos tiempo para hacerlo más tarde. Dormimos en la misma cama esa noche, pero rechacé sus intentos de acercarse a mí, y me di la vuelta. Lloró en silencio la mayor parte de la noche sin dormir. Al día siguiente, tomé un día libre en el trabajo y fui a la casa principal para hablar con mamá y papá. Les informé sobre la confesión de Connie, y una vez más, no podían creerlo. También dejé claro que tenía la intención de divorciarme de Connie. Mi mamá preguntó si eso era lo que Reclimente quería, y respondí que no quería esto, pero después de lo que ella había hecho, no podía confiar más en ella y no podía continuar con el matrimonio. Después de reunirme con mis padres, regresé a casa e informé a Connie sobre mi decisión de presentar la demanda de divorcio. Se derrumbó por completo y me suplicó, diciendo que todo esto sucedió hace mucho tiempo y que ella sabía que yo era mi hijo. Le dije nuevamente que Johan no era el problema y que mi amor por él no cambiaría sin importar quién fuera su padre biológico. Le expliqué que esto se trataba de ella y de mí, y que me había traicionado de una manera significativa. Hice hincapié en que no importaba si ocurrió hace 18 años o incluso hace 1800 años. Por la tarde, me reuní con el abogado que usamos para la granja. Recomendó a un abogado de divorcios que era amigo suyo y tenía una cita con él más tarde ese día para iniciar el proceso de divorcio. Dado que la granja y las tres casas eran parte de la corporación, no estaban en riesgo en el acuerdo de divorcio. Sin embargo, el abogado explicó que nuestros otros activos probablemente se dividirían equitativamente, incluso con la infidelidad involucrada. También mencionó que, dado que mi esposa nunca había trabajado fuera de casa, podría tener que pagar manutención conyugal durante al menos cinco años, posiblemente más. Dijo que pelearíamos esto en el tribunal, pero según su experiencia con casos similares, ese era el resultado esperado. Estaba preparado para esto, y el dinero no era mi preocupación principal, solo quería poner fin al matrimonio. Cuando llegué a casa, le conté a Connie sobre el consejo del abogado, y ella se puso muy molesta. Lloró y suplicó por una segunda oportunidad, pero yo seguía diciéndole que no. Luego le informé que hablaría con los niños ese fin de semana. Mencioné que primero hablaría con Joey y luego me reuniría con el resto de los niños junto con Joey para contarles sobre la situación. Ella preguntó si podía ser parte de la reunión, pero le dije que no podría reunirse con ellos después de que yo hablara con ellos. Llegó la mañana del sábado, y hablé con Joey sobre algo importante. Fuimos al arroyo de la granja donde tenemos un pabellón y mesas de picnic. Fue allí donde le di la noticia. Comprendiblemente, estaba devastado y muy preocupado. Me preguntó si aún lo amaría si no fuera mi hijo biológico. Le aseguré que absolutamente lo haría. Le dije que no se preocupara por eso porque ya fuera que él y sus hermanos fueran biológicamente míos o no, mi amor por ellos seguiría siendo el mismo. Le expliqué que el problema estaba entre su madre y Joey y que él y sus hermanos no tenían la culpa. También dejé claro que me divorciaría de ella, enfatizando que fue completamente debido a la relación con el tío Billy y no tenía nada que ver con él. Nos sentamos allí hablando durante un par de horas. Le informé que el siguiente paso sería reunirse con sus hermanos cuando se sintiera listo. Pidió algo de tiempo para prepararse y le dije que se tomara todo el tiempo que necesitara para sentirse cómodo. Regresamos a casa y actuamos como si todo fuera normal, pero mi esposa actuaba de manera diferente y mis hijos lo notaron de inmediato. Pasamos la mayor parte de la tarde junto a la piscina, jugando juegos como Cornolet y lanzando el frisbee. Parecía un fin de semana típico de verano para nosotros, excepto por el oscuro secreto que estaba a punto de revelarse. Después de la cena, Joé se me acercó y dijo que estaba listo para hablar con sus hermanos y hermanas, pero todos tenían planes esa noche con sus amigos. Entonces, decidimos tener la conversación al día siguiente por la mañana. Todos nos levantamos al día siguiente, desayunamos y fuimos a los servicios de la iglesia dominical como solíamos hacerlo. Después de la iglesia, regresamos a casa y les dije a los niños que necesitaba hablar con ellos en privado en el patio trasero. Mi hija preguntó si mamá se uniría a nosotros y le dije que no en este momento, pero se reuniría con ellos más tarde. Esto hizo que los niños se pusieran nerviosos. Les compartí la noticia y fue difícil ver la conmoción en sus rostros. Reaccionaron como podrías esperar, incredulidad seguida de enojo y luego tristeza. Les expliqué que me divorciaría de su mamá y todos empezaron a llorar. Tuvimos una larga conversación y eventualmente entendieron mi decisión. Mi hija expresó su enojo y dijo que no quería tener nada que ver con su madre. Les aconsejé a cada uno de ellos que eran adultos jóvenes y que procesaran esto a su manera. También les animé a no juzgar a su madre basándose únicamente en esta situación, sino a considerar toda su relación, que había sido muy buena. Estuvieron de acuerdo, pero aún estaban enojados y ninguno de ellos quería reunirse con ella de inmediato. Mencioné que quería hacer pruebas de ADN para cada uno de ellos. Les dije que su mamá afirmaba que estuvo con el tío Bill solo por un corto tiempo, pero quería las pruebas de ADN para mi tranquilidad y para saber la verdad. Les aseguré que si la prueba mostraba que alguno de ellos no era biológicamente mío, no cambiaría nada porque eran legalmente mis hijos y los amaría de la misma manera incluso si resultara que no eran mis hijos biológicos. Más tarde esa noche, su madre se reunió con ellos en el comedor y fue una conversación altamente emocional. Estaba afuera durante ese tiempo, pero pude escuchar partes de su discusión. Al final, los hijos le dijeron a su madre que la amaban pero que nunca la verían de la misma manera y probablemente no la perdonarían por lo que hizo a mí y a nuestra familia. Esto fue increíblemente difícil para ella escuchar, pero se lo merecía. Desde esa noche hasta que nuestro divorcio se finalizó, mi esposa durmió en la habitación de invitados. El proceso de divorcio llevó casi ocho meses. Durante este tiempo, mi esposa intentó convencerme diariamente de quedarnos juntos y buscar terapia matrimonial, pero no cambié de opinión. Tres meses después del día en que descubrí la aventura, mis padres recibieron una oferta significativa de un desarrollador para comprar la casa en la que vivía mi familia, junto con los 80 acres circundantes, por una cantidad considerable de dinero. Mis padres y yo decidimos aceptar la oferta como una decisión comercial, así que mi esposa, nuestros dos hijos menores y yo nos mudamos 60 días después. Mi esposa se mudó a un apartamento de tres habitaciones en la ciudad y fue entonces cuando la realidad de todo le afectó duramente. Se deprimió mucho hasta el punto de que necesitaba varios medicamentos para sobrellevarlo. Temporalmente, regresé a la casa de mis padres. Durante este tiempo, decidí construir la casa de mis sueños en la parte trasera de la granja, algo que había querido hacer durante un tiempo y esto parecía ser la oportunidad adecuada. Trabajé con un arquitecto para diseñar la casa, que resultó ser una cabaña de troncos de tamaño mediano con tres habitaciones. La casa está ahora terminada y vivo allí con mis dos hijos menores. También pasan algunas noches a la semana con su madre. Mi ex esposa todavía lucha contra la depresión, pero poco a poco está mejorando. Quiere reconciliarse y volver a estar juntos, pero no tengo ningún interés en eso. La trato con respeto más como alguien a quien tengo una obligación, pero ya no tengo ningún sentimiento romántico por ella. Es bastante extraño como descubrir la aventura apagó mi amor por ella como si fuera un interruptor. Todavía nos comunicamos a diario, pero trato de limitar nuestras conversaciones a asuntos relacionados con nuestros hijos. Ella no tiene a nadie más aquí aparte de nuestra familia, así que no puedo cortarla completamente. Nuevamente, siento una sensación de obligación hacia ella. En cuanto a las pruebas de ADN, resultó que todos mis hijos son biológicamente míos. Todo el estrés, el drama y las noches sin dormir fueron innecesarios, pero necesitaba saber. Sin embargo, esto no cambió mis sentimientos hacia Connie. Me traicionó de la peor manera posible, y nunca lo olvidaré ni lo perdonaré por completo. Todavía no puedo entender por qué Bill nombró a Joey como beneficiario en esa cuenta. Mi ex insiste en que nunca hablaron sobre la paternidad, y la creo en este sentido. Quizás Bill simplemente asumió o incluso deseó que Joey fuera suyo. En general, me siento contento con donde estoy ahora y las relaciones que tengo con mis hijos y mi ex esposa. Aunque nunca confiaré en ella nuevamente, si me preocupo por ella y quiero que tenga una vida feliz. No estoy seguro de por qué decidí compartir esto, pero ponerlo en palabras me ha hecho sentir mejor y me ha hecho aún más agradecido por cómo resultaron las cosas. Les deseo a todos lo mejor de la suerte.